Por favor, ¿su nombre completo? Wilder Ijají. Don Wilder, a usted la policía lo presentó junto a una moto que había sido hurtada en Puerto Guzmán. Lo presentó como capturado por receptación. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó, don Wilder? Esa moto fue estacionada en Villagarzón por dos muchachos que pidieron permiso, que era por un rato ahí y no volvieron por ella. ¿En Villagarzón? ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue hace más de un año, lo que estaba en moto ahí. ¿Usted dónde vive ahora? Aquí en Mocoa. ¿Y usted presentó esa moto a las autoridades? La había llevado a tránsito y la revisaron y no tenía, o sea, no sabía quién era el dueño ni tampoco tenía... ¿No tenía antecedentes? No tenía antecedentes, entonces, sintieron que esa moto, pues, no podían hacer nada con ella. Y me preguntaron qué iba a hacer, le dije, pues, entregarle al dueño, si sale el dueño. ¿Dónde lo cogió la policía a usted? ¿Cómo fue? En la Plaza de Mercado. ¿Y cómo fue que lo cogió? Yo estaba haciendo las compras cuando la policía había llegado y me miró la moto y me esperó ahí. ¿La policía dónde lo llevó a usted después, al calabozo o dónde lo tuvo? A ver, yo me llevaron ahí a la sede de la policía y me investigaron, todo esto, cómo era. Yo le conté el caso y sí, estuve detenido por dos días. ¿Y después lo presentaron a algún fiscal? Sí, lo presentaron a un fiscal. ¿Y no había pruebas con el fiscal y ya está libre? No hubo pruebas, sí, y enseguida, pues, me dieron la libertad. ¿Ahorita dónde está la moto? La moto estaba en la posición de la policía que estaba ahí. O sea que usted... Al dueño, que era. ¿Usted nada tiene que ver con ese asunto de la moto? No tengo nada que ver con eso, porque yo les comenté cómo era, había así para esa moto, entonces, yo estaba estacionado en la casa, no tenía nada que ver con eso. ¿Cuál es el mensaje suyo para sus amigos, sus familiares que lo vieron en la fotografía como capturado? ¿Cuál es el mensaje que usted les da a ellos? Pues, darles de hoy inocentes las cosas y demostrarles a la policía y a toda la gente que me entiende que no es cierto. Ya. ¿A qué se dedica usted, Wilder? A trabajar en una tienda de mi hermano. ¿Hace cuánto viví acá en Bocoa? Dos años. Bueno, don Wilder, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias.